a optar por el a favor para reformar. ¿Dónde me perdí? No entendí eso. A favor para reformar. O a favor y a favor y sacaba la wea y se queda el texto listo. Como a favor para reformar. Ya empezaron con la weita ya. ¿Qué pasó? Ya tenemos miedo ya que lo que hicieron los expertos está bueno. Mejor que lo de la pluriconstitución. Y ahora me sale con que yo no me quedaría con el a favor para reformar. A favor es a favor y en contra es en contra. Y sacaba el proceso weón. Y listo. La izquierda weón democrática. No se va a quedar tranquila weón. No entiendo weón. Nunca se había dicho a favor para reformar o en contra para reformar. No. O a favor o en contra. Y sacaba la wea. Cortan el hueveo weón. ¿Cuánta plata nos han llevado weón? Y ahora con la guerra en Israel weón. Vamos a quedar para la cagá. Para la cagá. El petróleo se va a ir a la chucha. El dólar se va a ir a la chucha. Y estos siguen pensando en Narnia. O sea, bro se rechaza y listo. Y sacaba la wea. Políticos miserables weón. Y no hay más.